Yo, Néstor G, tengo una vez más el honor de presentarles a la que ya todos conocen, el carro de las niñas malas, la turboteca. Viento y agua, me levanta tu amor, tú me curas, me alivias las penas. Solo quiero ver la luz, el agua que roce en mi cara, no habrá que ver con el mar de la mar, porque soy inmortal. Aquí, aquí están, hablando de qué hablar, DJ Adrián Yehues, el tóxico DJ, Robert Salazar, la diferencia, la diferencia. DJ José Ángel Lizardo, el exquisito de las mezclas. Brasil es samba, Brasil es carnaval, Brasil es samba, Brasil es samba. Natura Potenta O Brasil tá mexendo, matando o Brasil Samba, café, carnaval 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 Yendo los desiderios Yendo los desiderios Yendo los desiderios Yendo los desiderios Que yo, que se arregla en el interior Y a la de Milani pop 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 Si me voy a que lo pasé chupa pop 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 Si no, ella voy a suenar A tu niño una pistola que hace pop pop Ella decía la de Milani pop Pa' que ella le ha hecho pop 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 Si mozo y ahora me le suena A tu niño una pistola que hace pop 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 José Ángel Lizardo Pásalo lo que piche Es tanto bicho con tal piche Pa' que ella le ha hecho pop 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 Robert Zamasana La La Torre Boteca Lo quiero y lo tengo Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo Porque soy una barbitch Más allá de todo lo antes visto Porque soy una barbitch Porque soy una barbitch La turboteca Porque soy una barbitch Porque soy una barbitch Esta vaina Si tiene estilo papá Esta vaina Si tiene estilo papá Que soy una barbitch 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 DJ José Ángel Lizardo La Turboteca, juegala La Turboteca, juegala La Turboteca, juegala La Turboteca, juegala ¡Suscríbete al canal! 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 La Turboteca